Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En un reality show estadounidense donde la pista de baile se convirtió en un cuadrilátero, con la pelea protagonizada por Emir Pavón y Carlos Sarabia. Esto después de que el salsero tachara de homosexual al ex vocalista de Los Recoditos. Mi punto de vista es que sí. ¿Qué pasa? ¡Hola! ¡Producción! ¡Producción! ¡Está peleando, por Dios! ¡Para, calma! ¡Para, para, para! ¡No se peleen! ¡Fabon carlos no te peleen! ¡Por eso no es así! ¡Yo no se peleen! ¡No se peleen! ¡No por favor! ¡Para, para! ¡Bien! ¡Regulidad! ¡No peleen! ¡Me voy a partir tu f*** a ti también! ¡Cálmate! ¡Mir, calma! ¡Troducción! ¡Por favor, por favor, no! ¡Necesitamos saludos! ¡Para, seguridad! ¡Para, seguridad! ¡Por favor! A ti también. ¡Seas como seas! ¡Que parto tu f***! ¡Por favor! ¡Por favor! Está loco, ¿por qué reacciona así? Quiere decir que entonces sí es, que se enoja porque sí. Aparte no soy el único que lo dice. Ya está bueno, ya, ya, y muere, y muere de novela. Frente al ente de No Lo Cuentes, Emile aclara sus intenciones al emitir dicho comentario. Pues bueno, fue un momento que nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Lo tomó mal y definitivamente lo arreglamos, lo arreglamos como dos profesionales. Había mucha tensión, mucho estrés, todo, y tomó mal de pronto que fuera yo tan juguetón, digámoslo así. Y pues en vez de tomarlo como a juego, lo toma mal y bueno, también lo puedo entender y pero ya, ya, arreglamos eso. Nunca usé palabras ofensivas, o sea, eso sí, no puede haber una parte donde yo esté diciendo alguna palabra ofensiva. Yo nomás decía cosas que me daban risa y él lo tomó mal. Borró mi cuenta nueva. Si bien hubo golpes y hasta sangre, los involucrados siguen siendo tan íntimos amigos que incluso podríamos verlos trabajando juntos. Y realmente el decirlo, pues no pasa nada y el que se haya enojado también no pasa nada. También hay que afrontar las cosas realmente cuando ocurren. Pero como tú dices, mi personalidad no es estar como que peleándome con nadie a golpes ni nada. Pero bueno, ya se resolvió y seguimos siendo grandes amigos, compañeros y bueno, hasta vienen por ahí a estas sorpresas. Para no lo cuentes, Carlos Ortega, Cadena 3. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. ¡Suscríbete a nuestro canal!